Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring, donde vamos a ver en esta ocasión cuál es el ciclo de vida de los bins. Vamos a ver cuál es el ciclo de vida para saber cómo realizar tareas antes de la creación de un bin y cómo realizar tareas después de haber creado y utilizado ese bin. ¿Con qué propósito? Bueno, pues ahora después lo veremos. Los propósitos pueden ser muchos y ahí surge la necesidad. Hay veces que tendremos la necesidad de que se realicen ciertas tareas antes de que el contenedor de bins nos proporcione ese bin y ejecutar tareas después de haber utilizado nosotros en nuestros programas esos bins que nos ha proporcionado el contenedor. Pero antes de ver esto necesitamos tener una idea general por lo menos de cuál es el ciclo de vida de un bin. Y lo tenéis representado en este gráfico en pantalla. Todo comienza con la iniciación del contenedor de Spring. El contenedor de Spring se pone en funcionamiento y una vez que está funcionando crea una instancia de un bin. Una vez que tenemos esa instancia de bin se le inyectan las dependencias, algo que ya hemos visto en vídeos anteriores. Internamente el contenedor de Spring procesa el bin y una vez que ha procesado el bin lo pone ya a nuestra disposición para que nosotros lo utilicemos. Utilizamos el bin, hacemos con él lo que necesitemos en nuestro programa y el contenedor de Spring se apaga. Esto es como el ciclo de los seres vivos que nos enseñaron a todos en el colegio. Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, pues esto es lo mismo pero llevado al bin en informática. Este sería el ciclo de vida de un bin desde que nace o incluso antes de nacer cuando el contenedor de Spring se inicia hasta que muere. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en muchas ocasiones surge la necesidad, como decía anteriormente, de que nuestro bin realice ciertas tareas incluso antes de que sea puesto a nuestra disposición para poder utilizarlo y que realice tareas también después de haberlo utilizado. Es decir, en este esquema de ciclo de vida del bin que estamos viendo en pantalla, surge la necesidad de realizar tareas antes de que el bin esté disponible y realizar tareas cuando el bin ya ha sido utilizado y el contenedor de Spring está apagado, etc. Y eso se consigue con dos métodos, los métodos init y los métodos destroy. Podemos hacer que nuestro bin venga con instrucciones a realizar antes incluso de que esté a nuestra disposición y después de que haya sido utilizado. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues como decía, con métodos init y con métodos destroy. ¿Y con qué propósito? Bueno, pues el método init puede tener muchísimos propósitos. Por ejemplo, cargar, antes de que el bin esté disponible para su uso, cargar dependencias de otros bins. Ya veremos más adelante que en ocasiones un bin necesita de otros bins que se hayan creado previamente para poderlo utilizar. Pues ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser para la activación retardada de servicios. Por ejemplo, abrir un socket o abrir una conexión con una base de datos. Es necesario que ese socket, que esa conexión con la base de datos esté abierta antes de que el bin esté a nuestra disposición, de que lo podamos utilizar. Y bueno, muchísimos más propósitos. Lo mismo ocurre con el método destroy. El método destroy ejecutará las tareas de su interior cuando ya hayamos utilizado el bin, cuando el bin haya muerto, cuando haya terminado su ciclo de vida. ¿Con qué propósito? Bueno, pues por ejemplo, liberar recursos. Esas conexiones con bases de datos que teníamos abiertas, pues cerrarlas. Esos sockets que teníamos abiertos, cerrarlos y muchos otros propósitos más. Así que en definitiva es fundamental saber cómo ejecutar tareas antes de que podamos utilizar el bin y después de haberlo utilizado. Vamos a ver cómo hacer esto. Bien, pues nos vamos a ir a nuestro proyecto y vamos a elegir una clase de las que ya tenemos construidas para crear nuestro método init, nuestro método destroy y ejecutar tareas antes y después. Y lo voy a hacer, por ejemplo, con director empleado, porque creo que es la clase que quizás menos hemos tocado. Aunque daría igual, lo podéis hacer con cualquiera. Simplemente es por tener el menor código posible. Bien, pues en nuestra clase director empleado nos vamos a ir al final, por ejemplo, antes de donde tengo yo los capos de clase, aunque esto también lo podéis hacer en cualquier punto. Y aquí, pues vamos a ver cómo crear método init, que sería el encargado de ejecutar. Vamos a ponerlo aquí como comentario. Ejecutar tareas antes de que el bin esté disponible, justo antes. Y luego vamos a ver también cómo crear el método destroy, que es el encargado de ejecutar tareas cuando el bin, o después, mejor dicho, para que quede más claro, después de que el bin haya sido utilizado, por ejemplo, o el comentario que queráis poner. Bien, vamos con el método init. ¿Cómo crear el método init? Muy fácil. Modificador de acceso public. Estos métodos no tienen por qué ser void. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría de las veces son void, porque no tiene mucho sentido que un método init o un método destroy nos devuelvan información. Es decir, tengan un return. No tiene mucho sentido, pero no quiere decir que no los encontréis nunca con return. Solo que la inmensa mayoría de los casos serán void. Y a continuación, el método no tiene por qué llamarse init. Puede llamarse como consideres oportuno. Puede tener el nombre que desees. Y yo a este método init lo voy a llamar método inicial. Abrimos la llave del método, la vamos a cerrar ya. Bueno, pues entre esta llave de apertura y esta llave de cierre es donde irían todas las tareas que quieres que se ejecuten antes de que este BIM, el que nos proporciona director empleado, lo tengamos disponible. Puede ser, por ejemplo, abrir una conexión con una base de datos. Puede ser abrir un socket. Puede ser ejecutar un servicio necesario. Puede ser cualquier cosa. Nosotros, como estamos comenzando, de momento solamente vamos a imprimir una instrucción en pantalla para ver si esto funciona. Así que System Outprint y vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. Dentro del método init, aquí irían las tareas a ejecutar antes de que el BIM esté listo aquí. A ejecutar. Quería hacer un punto y aparte y me ha salido bastante mal. A ejecutar antes de que el BIM esté listo. Aquí cerraríamos el paréntesis del System Outprint y coma y ya está. Este va a ser el método init. ¿Cómo va a ser muy parecido? Pues voy a copiar y pegar todo el método. Copio, pego y ahora cambiamos el nombre del método. Este se va a llamar método final, por ejemplo. Pero insisto, pueden tener los nombres que queráis. Y el mensaje va a ser diferente. Por ejemplo, dentro del método destroy, aquí irían las tareas a ejecutar después de que muera el BIM. O después de utilizar el BIM. Algo así. Guardamos cambios. Los métodos ya estarían dentro de la clase Director Empleado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora es configurar nuestro archivo XML para que construya estos BIMs con sus tareas iniciales y sus tareas finales. Para no manchar más nuestros XML, podría reutilizar cualquiera de los dos que hemos construido hasta ahora. Pero lo que voy a hacer va a ser copiar el primero que hicimos, Application Context. Así que botón derecho, copy, botón derecho sobre la carpeta SRC, paste. Y aquí le voy a llamar Application Context 3. No me voy a molestar ni en cambiar el nombre que me ofrece Eclipse. Bien, abrimos el Application Context 3. Y aquí, como vamos a trabajar con la clase Director Empleado, pues mirad. El BIM que tengo de mi Secretario Empleado lo voy a quitar. No molesta, no ocasiona que esto no funcione. Simplemente lo hago por claridad del código. Y dejo el de Director Empleado. Y aquí, pues, por el mismo motivo, para que haya el menor código posible, voy a quitar las propiedades. Así que voy a dejar el constructor del informe. Pero me quedo con el BIM tal y como veis en pantalla. Un BIM muy sencillo. Y la clave está en que debemos decirle a este BIM que debe de llevar tareas iniciales y tareas finales. Y eso se consigue agregando dos modificadores más a la etiqueta de apertura BIM. Es decir, nos metemos dentro de la etiqueta de apertura. Lo podríamos escribir en una sola línea. Yo lo voy a hacer en dos líneas para que lo veáis más claro. Y no se me vaya el texto por la derecha. Y hay que agregar el siguiente modificador. InitMethod. Init-medio.Method. Igual, a comillas. Y el nombre que le hayas dado en la clase al método inicial. Pues, método inicial, precisamente. O al método init, ¿no? Como lo hayas llamado. Y ahora, para el método destroy, pues, el modificador destroy-medio method. Igual. Y el nombre que le hemos dado al método que ejecuta las tareas finales. Bueno, pues yo lo he llamado método final. Copio. Y pego. Y ya está. Así de sencillo es. Guardamos cambios. No hay más. Muy sencillo. Y ya solamente nos queda probar si esto funciona. Entonces, vamos a crear una clase principal en la que le vamos a pedir un BIM de tipo director empleado al contenedor de BIMs de Spring. Vamos a ejecutar un método del director empleado. Por ejemplo, vamos a pedirle a nuestro programa que genere un informe. Si os acordáis, con el método getInforme. Y veremos cómo a la hora de ejecutar ese informe, pues, antes de ejecutar el informe, imprimirá en consola esta instrucción. Y después de haber ejecutado el informe, imprimirá en consola esta instrucción. Porque son las instrucciones que tiene que imprimir antes de proporcionarnos el BIM y después de haber utilizado el BIM. Para crear una clase principal, podríamos utilizar una de las que ya teníamos antes. Pero bueno, quizás es más claro crear una clase nueva. Así que botón derecho, new, class. Y a esta clase, pues, la voy a llamar, por ejemplo, uso, ciclo, vida, BIM. Por ejemplo, activamos el método main. Y aquí tenemos ya nuestra nueva clase. Y ahora, pues, ya sabéis, vamos a practicar una vez más con los pasos a seguir para obtener un BIM. Lo primero sería cargar el XML de configuración. Ese sería el primer paso. Para no tener que escribirlo, porque ya sabéis que yo fallo mucho a la hora de escribir, voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la clase principal del vídeo anterior, donde tenía la carga del XML, lo copio y me lo llevo a esta nueva clase. Pero le cambio el nombre, porque aquí estoy utilizando el Application Context que acabo de crear, que es el 3, el que acabamos de configurar. Bien, después de haber cargado el XML de configuración, ahora vendría la obtención del BIM. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues, creamos un objeto de tipo empleados, al cual voy a llamar, por ejemplo, Juan, con mi nombre. Y esto va a ser igual al contexto que hemos creado en la línea anterior. Punto getBIM. Y aquí, el BIM que le voy a pedir va a ser mi empleado, porque en el Application Context, si recordáis, esto lo hicimos ya hace 3 o 4 vídeos, el BIM, este que creamos en su día, lo llamamos mi empleado. Y en definitiva nos va a proporcionar un BIM de tipo director empleado. Así que, pues aquí, mi empleado, y ahora empleados, punto, class, punto y coma. Para finalizar, vendría cerrar el contexto. Y eso lo hacíamos utilizando el contexto creado anteriormente con el método close. Pero, no hemos pedido nada a este BIM, es decir, nos ha generado el BIM. Hay que pedir el informe. Antes de cerrar el contexto, lo que hago es imprimir en pantalla, Juan, que es el BIM que nos ha proporcionado el contenedor de Spring, punto, getInforme. Para que me dé el informe. Ya está. Guardo cambios. Cuando ejecute mi programa, me va a dar el informe. Pero antes de darme el informe, tendrá que ejecutar las tareas que le hemos especificado antes de poner a nuestra disposición ese BIM. Y después de haber generado el informe, tendrá que ejecutar las tareas que hemos estipulado cuando el BIM termina su trabajo. Después de haber generado el informe. Vamos a ver si es verdad. Pulso en el play. Y aquí lo tenemos. ¿Cuál es la línea del getInforme? ¿Dónde está el informe generado? Aquí. Pero antes de generar el informe, fijaos cómo ha ejecutado las tareas que tenía asignadas antes de poner a nuestra disposición el BIM. Y fijaos cómo ha ejecutado las tareas que hemos estipulado después de utilizar el BIM. Bueno, pues así de sencillo es. Esto lo necesitaremos hacer en el futuro en muchas ocasiones. Espero que haya quedado claro el ciclo de vida del BIM y cómo ejecutar tareas antes y después de la creación del BIM. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces. Que os vaya bien. Que os vaya bien.